Música Yo te empujaba hacia afuera pero te resistías No solamente ella te odia Mi padre también te odia Vas a hacer el estomago Mortea, fuerte, fuerte, fuerte Ni lo suficientemente alta como para ser modelo Ni lo suficientemente linda como para que alguien me diga Linda Como vos que no caminas lo suficientemente bien Como para no previsar la silla de arredos O sea la muleta o el bastón ¿Dónde está Nevio? Murió también Slavko Murió Huele ¿Qué pasó? ¿Hubo un incendio o qué? No, mamá estás vieja nada más Madre mía, no se enfrió de todo En eso no hay ninguna malicia A uno le atraen las cosas diferentes La verdad Que era más práctico cuando tenía muletas Así la gente no se daba cuenta Si se había roto una pierna Si solamente caminaba más lento Muy bueno Estaba muy buena Te felicito Es su energía ¿Te venís? La gran deporte que te llevo a dar No pensás nada con esa cabecita tuya linda, eh ¿Qué te pasa a decir? Es algo que dejés No quiero que nadie te ponga nervioso nada más Está bien Nos queremos O nos queríamos O nos querremos ¿Quién sabe en qué tiempo verbal? ¿En qué forma se conjuga todo esto? ¿Eh? Perdoname Yo no camino Y no voy a caminar nunca más Y eso es así Bastante simple, ¿no? Quiero chudrir Con ti no me voy Si falta Aunque me cueste Voy Con ti no me voy Con ti no me voy Con ti no me voy